Open the command prompt, abro la linea de comandos Wireshark Double click on your interface Double click on your interface In my case, the Ethernet interface In my case, the interface Ethernet Okay Ping to google.com Ping at google.com Success, exit Stop, detener Search the ICMP protocol Busque el protocolo ICMP Click en protocol To sort by protocol Click en protocolo para ordenar por protocolo Ok Search ICMP Busque ICMP Ok, this Esto Select this Selecciona esto This is my IP address And this is the IP address of one of Google's server Y this is the IP address of one of Google's servers Protocolo ICMP Select Select Seleccionar Go to Internet Protocol Version 4 Voy a Protocolo de Internet Versión 4 Expand Expandir Ok Ok This is the version 4 Esta es la versión 4 Header length 20 bytes Longitud de cabecera 20 bytes ICMP is not a differentiated service Because ICMP is not a differentiated service Like Voice over IP Ok Los servicios diferenciados 0 ICMP No es un servicio diferenciado Como voz sobre IP Ok Total length 60 bytes De Packet length De longitud total De longitud del paquete de 60 bytes Group of fragments Identification Identificación del grupo de fragmentos Flags 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 is used to control or identify fragments Los señaladores Se usan para controlar o identificar fragmentos Time to live 1 28 Tiempo de vida 128 Click the protocol In the upper layers ICMP Code 1 El protocol En las capas superiores ICMP Código 1 Header Check sum Disabled La Comprobación La suma de comprobación De la cabecera Desactivada So the status Will be unverified Así que el estado será no verificado Source IP Source IP La IP de origen Destination IP La IP de destino La IP de destino Data encapsulated Datos encapsulados Ok Ping using IPv6 Ping usando IPv6 Ping usando IPv6 Do not press enter No presiona enter A new capture Una nueva captura Continue without saving Continuar sin guardar Enter Success Success Exito Stop Detener Sort by protocol Ordene por protocolo Ok Select this Selecciona esta ICMP Version 6 ICMP Version 6 This is my IPv6 This is my IPv6 This is my IPv6 address And this is another host With this IP address On IPv6 And this is another host With this IPv9 address Dyrición IP And IPv6 Ok Select this Selecciona esto Select Internet Protocol Version 6 Selecciono Protocolo Internet Version 6 Expand, Expandir The version is 6 6 in binario La versión es 6, 6 in binario The Traffic Class is 0 Because ICMP Version 6 Is not a Traffic like Voice over IP Ok, la clase de tráfico está en 0 Porque ICMP en versión 6 no es Un tráfico como Voz sobre IP Ok, Flow Label Ok, 0 Because ICMP Version 6 is not used for real-time applications La etiqueta de flujo está en 0 Porque ICMP Version 6 No se usa para aplicaciones de tiempo real Payload Length, 40 bytes Longitud de la carga útil, 40 bytes Ok Encapsulated Data Length La longitud de los datos encapsulados 40 bytes 40 bytes This This That's header The upper layers Encapsulated data Code 58 Code 58 La siguiente cabecera Los datos encapsulados de las capas superiores Código 58 Ok, this This Esto ICMP Version 6 This ICMP Version 6 Esto Hub Limit 128 El límite de saltos 128 Source IP 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 de origen Destination IP IP de destino Encapsulated data ざ Datos encapsulados ¡Gracias!